¿Por qué tan elegante, muchacho? Ah, bueno, es que tenemos juego europeo. Este juego fue enviado... A ver si dice... No lo voy a mostrar, no voy a hacer un pane colector acá. Fue enviado el día... No tengo idea. No tengo idea, estoy tratando de averiguar y no dice. Bueno, pero fue enviado hace como tres meses, más o menos. Ah, aquí dice, no, no es cierto. No, no, está mal esto. Dice 24 de abril, pero no pudo haber sido 24 de abril. Yo creo que fue como en febrero. Lo enviaron en febrero. Viene desde el país de lo que antes se llamaba Holanda. Ahora no se llama Holanda, se llama Netherlands. O en español no sé cómo se llama. Vaya, en los Países Bajos, pues. Y pasó por Canadá, extrañamente. Aquí dice que pasó por Canadá. Para ser más exacto, por Ontario, Canadá. Y después llegó a la Ciudad de México el 26 de mayo del 2023. Sección Carteros. Ah, no, llegó a la Ciudad de San Luis Potosí. Sección Carteros Centro, San Luis Potosí. Código postal 78001. Y hasta hoy llegó. Hoy es 30 de mayo del año en curso. O sea, 2023. Y no puedo abrirlo. Este, me disculparán. Es que tengo que contarles. Te voy a contarles. Espérense. Me disculparán. Ahorita me regreso. Con las tijeras mexicanas del unboxing. ¿Se acuerdan que estamos con el lote gourmet? Pues bueno, este va a estar dentro del lote gourmet, pero no. No contemplaba que iba a llegar. Pero ya llegó. Una de las cosas tristes que tiene el programa de los coleccionistas es que te crean necesidades. Te crean necesidades. O creamos necesidades. Yo también creo. Y hace un tiempo, el buen Megapoloman contaba de un juego que, él decía que era un juego muy blasfemo que había jugado en Game Pass. Me llamó la atención y me puse a investigar de qué se trataba ese juego blasfemo. Y resulta que el juego blasfemo, imagínense, ¿qué creen ustedes? No es que sea blasfemo, lo que pasa es que exagero un poco Polo, pero fíjense. Imagínense que las pinturas del Renacimiento y del Barroco tomaran vida y hablaran de todo lo que pasa en ellos. ¿Se han visto alguna vez los cuadros renacentistas de finales del Medievo, principios del Barroco? ¿Cómo son? Todo lo que pasa en las pinturas. O sea, hay cosas entre agresivas, blasfemas, religiosas, sexuales. Hay muchas cosas ahí que dices, Dios mío, si las pinturas hablaran. Bueno, este juego lo que hace es exactamente eso. Es un juego extraño. Que de hecho se publicó solamente en formato físico en Europa. Por eso lo tuve que traer desde Holanda. Afortunadamente no me costó caro. Me costó lo que costaría más barato de lo que cuesta un juego de Nintendo Switch. Lo conseguí para Nintendo Switch y estamos hablando de The Procession to Calvary by Joey Richardson. Esta cosa y esta joya extravagante del videojuego. ¿De qué se trata? Literal, así tal cual. Lo voy a leer. Dice, el tirano Saturnino, el divino, ha huido. Y depende de ti encontrarlo. Entra en una aventura gráfica imbuida del espíritu Monty Python. O sea, con el humor de Monty Python. En la que recorres un paisaje increíblemente detallado. Creado con cientos de cuadros renacentistas. Europeo, solamente publicado en Europa. Joyita del videojuego The Procession to Calvary. Estuvo un tiempo en Game Pass. No sé si esté todavía en este instante cuando estamos grabando esto. Pero si esté en Game Pass, denle una checada. ¿No es la cosa más bella? Más bien, no es la cosa más entretenida. Pero sí es la cosa más bella que he visto en años en los videojuegos. Desde mi perspectiva de historiador del arte. Entonces, vale la pena. Creo que, por lo menos, conocerlo. Pero aquí está. Formato físico, gracias a Megapoloman. No sé si Megapolo, si el buen Polo ya lo pidió o no. Pero ya llegó a Megapolo. Entonces, con confianza lo puedes pedir desde la tienda neerlandesa. De los Países Bajos. Lo que viene siendo la Holanda. El Havos Holanda. The Procession to Calvary. En formato físico. Y es parte de lo que va a ser el lote gourmet que les vamos a presentar. Por eso tan elegante, muchachos. Vamos.